Erika necesita una familia y yo necesito un hombre que me cuide, que me proteja. Por eso... Ahora soy yo quien te pregunta. ¿Cómo quieres casarte contigo? ¿Estás segura? Completamente. Por supuesto que quiero casarme contigo. Es lo que más deseo en la vida. Mi papá se va a poner muy contento con la noticia. ¡Fernando José! ¡Fernando José! ¡Fernando José! Rosalia, ese es el hombre más feliz. Y aquí frente a tu hija, que es lo más sagrado para ti, y desde este momento lo es para mí, quiero prometerte que no escatimaré esfuerzos con tal de hacerte feliz. Te juro que nunca te arrepentirás de esta decisión que acabas de tomar. ¡Fernando! ¡Qué gran alegría me dan, hijos! Sabía que te pondrías muy feliz. En este mismo momento recojo mis cosas y nos vamos. Papá me regresó a mi casa con mi marido. Solo me resta darles mi bendición. Y deseables lo mejor. Voy a estar seguro que esta crisis en nuestro matrimonio ha servido para darnos cuenta de que no podemos vivir el uno sin el otro. Y jamás nos volveremos a separar. Eres un buen hombre, Aníbal. Ojalá Beto, mi hijo, hubiera reaccionado igual que tú. ¿Cómo es posible que no le haya importado que a Abril se haya ido de su lado? Yo estuve hablando con ella y está decidida a divorciarse de Beto. ¿Tan mal están las cosas entre ellas? Desgraciadamente, sí. Abril vino a quejarse conmigo en una ocasión. Yo le dije a Beto que hiciera un esfuerzo por llevarse bien con ella. Abril es una buena muchacha. Pero tal parece que a mi consejo le entró por una oreja y le salió por la otra. Lo que Beto le hizo a Abril no tiene nombre. Le engañó con su propia madre. Con Valeria Altamirano. Está bien, solo dígale a la güera que quería saludarla. Después le llamo otra vez. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué tan pensativa? Ninguna de mis amistades me contesta el teléfono. Si me tienes a mí, ¿para qué quieres a alguien más? Suelta, a mí no me toques. Pues, ¿qué te pasa? Ya no está Berta ni tampoco Abril. Ya no tenemos que escondernos de nadie. De todas maneras, no quiero que me toques. ¿Por qué? Por favor, Valeria. Para estas alturas estoy seguro que Enriqueta ya le dijo a todas tus amistades que tú y yo somos amantes. Eso es lo que más me revienta. El ridículo. Ay, ya bájale. Entre eso y el escándalo que Rosalinda hizo aquí en tu casa, diciéndole a todo mundo que Abril es tu hija, estás más quemada con tus cuatas que nada. Ay, lárgate y déjame en paz. No tengo humor para tus estupideces. Me siento mal. Seguro me bajó la presión. Me siento débil, mareada, náuseas. ¿No estarás embarazada? No estarás embarazada, 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 no estarás embarazada. Gracias por ver el video.